El primer accidente se presentó el viernes a las 3 y 30 de la tarde aproximadamente, cuando un joven de 19 años conducía su motocicleta Yamaha LVR en la vía San Gil Socorro y en inmediaciones del municipio de Pinchote, a 100 metros adelante de la bomba El Lago, atropelló a una señora de 74 años de edad. Según testigos, la mujer intentaba pasar la vía, siendo alcanzada por el motociclista. Al lugar del accidente acudieron unidades del cuerpo de bomberos en San Gil para prestar los primeros auxilios y remitir a la señora Leonor Triana en la ambulancia hasta el hospital. Una motocicleta accidentó a una señora de avanzada edad, la cual sufrió una herida abierta en la parte frontal derecha y politraumatismo, posible fractura en el hombro izquierdo. Fue atendida, establecida y esperamos pues que llegó la ambulancia del hospital de San Gil, quienes se encargaron y la trasladaron hasta el hospital. Debido al trauma cronencefálico, la mujer quedó inconsciente por unos minutos, siendo remitida a valoración por especialista. La Policía de Carreteras investiga las causas de este accidente. El segundo hecho se presentó este sábado a las 8 de la mañana en la vía de San Gil-Aratoca, sector El Alto de Aratoca, en el kilómetro 28, cuando el conductor de un camión Chevrolet NPR perdió el control volcándose sobre la vía nacional. El carro transportaba pastas y demás alimentos. El accidente generó bloqueo de la vía principal por un tiempo de dos horas aproximadamente, porque la CPM del vehículo quedó regado sobre la calzada, dificultando la movilidad por ese sector. Milagrosamente, el conductor del camión resultó ileso del accidente. La Policía de Tránsito maneja como hipótesis exceso de velocidad. El tercer hecho se presentó este lunes hacia las 4 de la tarde, en la avenida Santander al frente de la cárcel de San Gil. Cuando el joven Omar Yacid Mejía transitaba con su motocicleta, Yamaha liberó 125, en sentido San Gil Pinchote, acompañado de una joven de 20 años. Según testigos, una persona se le atravesó en la vía con una carretilla y le hizo perder el control al motociclista. Y venían hacia la bomba de la isla y de repente se le cruzó un señor de una carretilla, que es de la cárcel, de la cárcel de aquí de San Gil, y el señor no se fija que él viene en la moto, trata de esquivarlo en varias ocasiones y no más, no pudo, o sea, ya por último no pudo esquivarlo, el señor es de bastante edad y no, no pudo esquivarlo y se chocó contra la carretilla, quedando lesionada la señora que venía con él. En el accidente resultó lesionada Rocío Sánchez, de 20 años, quien iba como parrillera y fue auxiliada por el cuerpo de bomberos en San Gil, siendo remitida en ambulancia hasta la institución médica. Allí fue diagnosticada con laceración en la cadera, politraumatismos y dolor en el abdomen. Tele San Gil intentó conocer la versión de los integrantes del centro penitenciario y carcelario de San Gil, los cuales no quisieron dar declaraciones a los medios. La persona que llevaba la carretilla inmersa en el accidente es un interno de dicho establecimiento. El caso fue atendido por la policía de tránsito local.